les damos la bienvenida a ovm radio ovm tv qué gusto conectar con todos ustedes estamos por facebook live estamos por youtube live también nos pueden encontrar en instagram y a través de nuestras redes sociales con nuestro sitio web sin dejarlo a un lado en el triple w punto ovm radio punto com les damos la bienvenida a viva las tardes con esta servidora Elaine compartiremos con Juan de Montreal es un ministro de música de alabanza y también impartir comedias cristianas con mensajes y consejos para jóvenes de las distintas denominaciones cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales donde lleva siempre un mensaje positivo y de alegría hacía humor desde niño tomó la decisión de hacer vídeos con el fin de mostrar realidades de la iglesia situaciones que para él se pudieran cambiar dentro de las congregaciones pero lo hace de una forma divertida démosle la bienvenida a nuestro invitado Juan de Montreal hola Juan cómo estás hola Elaine cómo estás bien feliz bueno estar con usted en conexión y bueno gracias por la presentación gracias a ti la verdad que haces cosas maravillosas y estamos muy honrados de tenerte aquí en este espacio del programa no a ustedes y bueno vamos a compartir este un poquito lo que estamos viviendo me hubiera encantado estar en el estudio pero bueno estamos desde casa por obvias razones pero bueno prontito esperemos compartir con ustedes ahí físicamente claro que sí aquí te esperamos por el área del Doral en Miami yo sé que ahora radicas en Texas no no estoy en Miami ah yo pensaba que estabas en Texas wow bueno pues sí que estamos cerquitas habíamos hablado un poquito antes de entrar al live y yo había hablado sobre los aviones y cómo llegar aquí y las situaciones que uno se encuentra en esos viajes o pensé que estabas en Texas bueno me alegro muchísimo ya empezamos con el humor y bueno sí viví en Texas tres años por eso es que mi número también es de las características de Texas entonces fue una etapa muy linda de mi vida que vivía en Houston del 2008 al 2011 y bueno después volvimos a acá aquí desde el 2001 que venimos viviendo en Florida en Miami bueno pues amén gloria a Dios así que no hay excusa en cualquier momentico que tengas un chance pues te vienes aquí a los estudios exacto haces humor desde niño cómo nace esta linda pasión en ti bueno creo que el arte mi papá mi mamá son muy muy importantes en eso ellos son cantautores mi papá es muy teatral también le gusta el arte el teatro es pastor y él que a mí como mis cuatro hermanos que somos cinco juntos a los cinco fuimos criados en una casa donde existió eso la risa el arte los colores la la imaginación fue una escuela para mí mi infancia fue una escuela de para hoy desarrollarme y hacerlo este muy abierto no en la imaginación en crear en escribir así que fue muy importante esa escuela de la infancia en mi casa ahora es difícil hacer humor vinculándolo con los temas situaciones que nos suceden en la iglesia claro claro porque estás expuesto a que bueno te critiquen porque uno no entiende quizás si es humor si es burla es como la interpreta la gente no y hay mucha gente que interpreta las cosas a su manera y y hay muchos que bueno no muchos algunos la minoría no este ve que mis videos son burla no pero pero otros ve que sus videos edifican ayudan y bueno esa es la intención mía la intención mía es eso no es llevar una autocrítica que edifique que cambie transforme y ahora en este presente estamos haciendo no solo humor para dentro de la iglesia sino afuera es un humor que no no es cristo céntrico ni está dándole mensaje dentro de las instituciones de la iglesia sino es más humor general y bueno eso es lo nuevo que estamos haciendo también ahora pero Juan que bueno es compartir con la audiencia todo lo que está en tu sentir porque muchas veces como tú acabas de explicar pueden pensar juzgar o mirar las cosas de otro punto de vista pero que bueno explicarla y compartirla con todos que nace que radica de tu corazón y son experiencias muy bonitas y tú las transformas las hace humorísticas para que las personas también abran sus formas de ver las cosas ahora cuál es la forma en la que creas tus personajes es algo que seguro que todos queremos saber bueno obviamente siendo un joven de iglesia hijo de pastor desde que nací soy muy observador y no digo que los personajes están basados en hechos reales pero son situaciones reales que suelen pasar no encontrar una persona que juzga mucho o un ingeniero de sonido que está enojado todos los domingos un ministro de alabanza que no le anda el micrófono y son cosas que pueden pasar que en el momento generan tensión pero después hay distensión porque uno recuerda y se ríe mirá la otra vez que me pasó con el micrófono entonces son historias que yo estoy contando que pueden haber pasado y le ponemos el toque jocoso para que también traiga recuerdos y algo a pensar de decir wow no es tan fácil no es tan fácil no ser un cristiano que salga todo bien tenemos errores cosas por cambiar entonces creo que es el propósito definitivamente que sí pero vemos que en las redes sociales todos tus personajes son bien recibidos ¿Has tenido en algún momento rechazo por uno de ellos? Bueno sí creo que la que más rechazaron es Lucrecia porque es complicado ver a un hombre con una peluca femenina pero yo siendo un hombre que estudié teatro hemos hecho personajes de diablo de gente enferma de leprosos y también de mujeres yo con Lucrecia traté de darle un mensaje a los adolescentes o a las adolescentes también y fue el personaje que más ha traído rechazo por causas obvias porque me catalogó o han tirado una peluca de mujer sos homosexual y ya empezaron a hablarme de todos esos temas pero el que le gusta el arte y sabe encontrar el mensaje que yo quiero transmitir se ha encontrado identificado también Ahora, ¿cómo te hace sentir cuando tú recibes esas noticias o lo lees o te tropiezas con un comentario de seguiéndole? ¿Cómo late tu corazón en esos momentos que lo que tú quieres decir es lo contrario a lo que ellos están entendiendo? Al principio me afectaba porque soy una persona que no me gusta eso el confrontarme el pelear el escuchar dos, tres, cuatro comentarios seguidos en desacuerdo conmigo no es lindo no te da alegría pero fue como el argentino dice que fui sacando callos fui sacando callos ya son casi seis años haciendo esto y se puede decir que ahora no me afectan simplemente los ignoro he tenido experiencias que me han escrito y cuando me vieron cara a cara dijeron lo contrario entonces en las redes uno puede escribir lo que quiera y decirlo porque es una figura pública porque es un comentario abierto pero cuando uno está cara a cara no es lo mismo o sea, no es lo mismo el comentario no está lo dice de otra manera entonces yo interpreto el comentario de quien viene también si lo conozco si tiene una foto de perfil o un meme entonces ya no me afecta que bueno que bueno es importante compartir estas cosas porque las personas tienen que tener consciente de las cosas que escriben y como afectan a otros hermanos en la fe como nace en ti la creación de este contenido que lleva alegría reflexión también es un toque del mismo humor pero como es esa creación te sientas empiezas a pensar cómo pones todo que vaya un espacio al otro para que cuando se pueda traer delante de las cámaras eso pueda fluir de un modo del cual tú sentiste del inicio para poderlo compartir bueno yo siempre creo en el toque genuino de Dios en que Dios toca a las personas desde dentro del corazón y es una experiencia única y muchas veces a las emociones las hemos puesto al costado porque decimos no es muy emocional no seas emocional y sé genuino con el Señor pero yo soy amigo de las emociones me gusta transmitir las emociones yo creo que a través de la risa y el llanto podemos encontrar profundidad al Señor a través de las emociones podemos utilizarlas como armas y a mí me encanta eso el no solo hacer reír sino hacer llorar el tocar algunas vísceras que estaban perdidas en las personas o olvidadas o ignoradas porque eso ayuda a que entre al alma al corazón y podamos sentir al Señor y que haya un cambio entonces yo siempre que tengo que crear me enfoco en eso tocar las emociones de las personas llevar a situaciones que hemos sufrido o nos hemos reído y bueno poder reencontrarnos quizás nuestra identidad a través de una emoción podemos encontrar nuestra identidad otra vez y generar un cambio en nuestra vida definitivamente que sí vamos a tomar un momentico Juan para saludar a nuestros queridos amigos estamos comenzando con Juan de Montreal es un ministro de música de la banza y también de impartir comedia cristiana con mensajes y consejos positivos tú que recién te conectas es momento de compartir este programa con tus amigos tus amistades a través de tus redes sociales estamos agradecidos que estás conectadito con nosotros por Facebook por Instagram también nos puedes conseguir estamos en YouTube y en nuestro sitio web que es en www.ovmradio.com muchísimas gracias por la sintonía y bienvenidos al programa ahora tu familia forma una parte fundamental como nace esta complicidad en la creación de contenidos con ellos que es muy delicado ¿verdad? porque es la familia y muchas veces ellos no quieren compartir ciertas cosas pero me imagino que tú les preguntas y les haces saber lo que ha de acontecer ¿mi familia? sí tu familia bueno sí no son abiertas como yo las chicas Walky la nena si has visto tenemos un reality mostramos todo todo lo que vivimos a los que nos pasa creo que es de mucha bendición para otros el testimonio de mi vida con mi hija con mi esposa es algo que compartimos porque sabemos que da fruto que mucha gente se inspira entonces yo no voy a hacer algo que quizás no sé mi familia no esté de acuerdo entonces vamos todos a la par mis padres también apoyan todo lo que hacemos inclusive mi papá siempre se prenden mis videos también y tengo esa bendición de que la familia se prende en las locuras y bueno eso es muy lindo wow maravilloso yo sé que quiero compartir con todos que estás casado con una gran mujer de Dios ahora ¿qué significa Walky para ti? bueno Walky dominicana primero trajo el sazón caribeño a la casa siendo argentino una combinación la verdad que explosiva argentino dominicana ha sido fundamental en mi vida un pilar una columna me apoyó en todas me sigue apoyando en todas las locuras que se me inventan en la cabeza yo me levanto una mañana y digo quiero hacer esto y ella dice ay Dios mío lo que viene ahora pero siempre está ahí apoyando y a veces cuando estoy con falta de leña tira leña para que el fuego encienda o sea es una ayuda idónea de verdad no solamente porque es hermosa físicamente sino porque es una ayuda realmente en todos los días que lindo hablas de ella ahora de esta hermosa relación ha nacido una preciosa niña Abril ahora dime su historia que nos puedes contar de ella bueno Abril es un milagro de Dios los doctores recomendaron el aborto cuando tenía seis meses en la panza de Hualqui ya de una había resistencia que naciera pero nosotros decidimos por la fe por Dios por la vida y bueno nació con muchas dificultades inclusive con un derrame cerebral que la mantuvo entre la vida y la muerte días pero nunca perdimos esa fe en Dios la entregamos a Dios se la entregamos a Dios es importante siempre entregar todo a Dios no aferrarse a las cosas porque uno puede autodestruirse cuando solamente se aferra a las cosas que ama en la tierra entonces primero va Dios y la entregamos y bueno él la levantó la levantó volvió a casa o sea llegó a casa a los seis meses ya estaba bien pero con dificultades físicas no comía entonces le pusieron un tubo en el estómago su motriz el lado derecho de su cuerpo no funcionaba bien su intelecto muchas cosas que obviamente el diagnóstico daba síndrome de Down y con el derrame cerebral muchas secuelas pero si ustedes la ven hoy que tiene nueve años está vivita y coleando está está creciendo está avanzando en muchas cosas está teniendo muchos avances y bueno eso alegra la casa la familia inclusive en los días malos también tenemos mucha alegría porque en los detalles Dios hace cosas grandes con Abril a pesar de los días malos que tenemos wow que maravilloso y gracias por compartir esta bella historia que hoy es un testimonio y es una alegría para la familia Juan ¿tienes algún sueño por cumplir? sí siempre inclusive no hablemos del tema porque me vas a preguntar pero uno de los poquitos tatuajes que me hice este tatuaje que me hice más jovencito dice soñador soñador siempre sueño con cosas y han cambiado muchos mis sueños al principio era todo basado en mis éxitos en victorias en conseguir esto conseguir lo otro pero ahora mis sueños están mucho más repartidos este mi familia está muy presente en mis sueños que la nena se case sea una mujer hecha y derecha que walkie también mis sueños son que walkie cumpla sus sueños también y otro de mis sueños es que sea inspiración para muchos jóvenes que están pequeños que ven un humor muy obsceno que puedan inspirarse en lo que hacemos y que utilicen el arte de la mejor manera ese es uno de mis sueños poder cosechar muchos vamos a decir discípulos en lo que estamos haciendo inspirarlos y bueno ser de bendición para ellos wow que maravilloso habías pensado en algún momento cómo tu vida iba a impactar otras vidas de la manera que está impactando hoy en día yo creo que todos creemos que hay promesas de Dios y yo sabía que algo me pasaba con los jóvenes había una química me escuchaban ya desde muy chiquitos me escuchaban entonces yo sabía que Dios tenía un plan con respecto a eso con respecto a poder ser una voz yo creo que sí siempre supe que podía ser una voz pero que que la que salgan las cuerdas vocales sean las de Dios las cuerdas vocales y yo poder abrir mi boca y que las cuerdas vocales sean las de Dios entonces yo creo que siempre voy a estar con ese sentir en mi corazón de abrir mi boca pero que de las cuerdas vocales salga la voz de Dios o sea siempre en todo lo que haga wow que maravilloso viniendo de una familia tan talentosa que nosotros amamos muchísimo ahora que es lo que esperas de lo que queda de este año que es lo que anhelas para un futuro cercano bueno este año aunque estamos en tiempo de pandemia encerrados a veces viste me da la locura y salgo hago cosas pero cuido bastante por la niña pero bueno tenemos ya ahora el lanzamiento de varias películas estamos entrando en el cine estamos empezando a escribir un libro hay algunas cositas muy interesantes que estamos haciendo como proyectos a corto y largo plazo pero siempre haciendo cosas que bueno que inspiren sobre todo entonces vamos por ese lado amén wow que tremendo así que esperamos mucho más de ti y de tus talentos que mensaje les puedes dar a los jóvenes o a las personas que aspiran a hacer algo de lo que tú estás haciendo hoy en día bueno la fórmula es que no hay fórmula la fórmula es que no hay fórmula es que Dios lo hace como él quiere solamente necesita un corazón dispuesto que sepa esperar que sepa buscar de Dios eso es importante para mí yo siempre lo digo la fórmula es que no hay una fórmula Dios tiene algo sorpresivo para cada uno solamente falta que perseveres que no pierdas la fe que no te desenfoques de lo que Dios te dijo a veces abortamos un plan ¿no? por querer ser un jonás subirnos a otro barco que no era nuestro entonces creo que es eso mantenerse plantado siempre en lo que Dios nos dijo y esperar que los frutos comiencen a caer para tomarlos y repartirlos Juan ¿cuál ha sido alguno de los testimonios que puedas compartirnos que ha llegado a tu corazón por tú hacer lo que hoy en día haces? bueno hay mensajes fuertes que me escriben de depresión hay gente que hasta me ha escrito que se iba a suicidar en ese momento y nos da la oportunidad de dejarle un mensaje de que no lo haga de que Dios está con él con ella hemos evitado varios momentos así no solamente en mensaje sino en vivo en uno de los shows una chica se me acercó y vio el show pasó adelante al frente al final y cuando termina viene a sacarse la foto y me dice cerquita me dice esta tarde yo tenía planeado suicidarme pero algo me movió a venir hasta acá te vi en internet y vine hasta acá entonces eso eso es lo lindo ¿no? poder ser instrumento para cambiar el digamos la dirección de una vida que iba a oscuridad ¿no? entonces esas son las cosas que a mí más me impactan wow que tremendo eso nos impacta a nosotros de saber de que una vida estaba ya tomada con una decisión de la cual al conocerte al verte al hablar contigo pues dirigió completamente Dios su entorno y hoy la tenemos con nosotros porque hay situaciones hoy en día donde los jóvenes están tomando de sus vidas y es muy a menudo y es un número bastante bastante alto en lo que es las estatísticas sí claro el tema de la ansiedad ataques de pánico depresión son creo que las tres pandemias ocultas detrás del COVID porque obviamente el COVID está existe pero hay una pandemia peor que está sucediendo en la juventud que es eso la ansiedad ataques de pánico y tenemos que bueno los que estamos saliendo adelante tenemos que ser la vacuna para ellos para ser medio metafórico tenemos que tener esa vacuna para los jóvenes y levantarlos inyectarles ánimo muy importantes han habido programas me imagino que te han impactado a ti como ha impactado a las personas pero ¿ha quedado alguno de esos programas que en sí lo atesoras como que siempre lo tienes muy presente? ¿programas televisivos? de lo que es los lives que haces las presentaciones que haces bueno sí una de las cosas que me gusta y que disfruto mucho ahora mismo es estar con los solteros con los jóvenes solteros es algo que disfruto hablar porque son jóvenes que muchos de los que están en depresión y soledad son los que están sin una idónea idónea con una ayuda idónea entonces me interesa mucho este presente hablar con ellos con hacer chistes animarlos saber de que la soltería no es una maldición porque muchos creen eso que hoy estar soltero es ser el apuntado ¿no? entonces no disfrutar la soltería y hacer bromas y saber de que el idóneo la idónea aunque no se dice idóneo pero bueno la ayuda idónea llegará a su tiempo llegará aunque tengas 35 llegará entonces nosotros estamos con eso de poder estar con los jóvenes que están en esa búsqueda eterna en algún momento llegarán ¿verdad? claro ¿cómo te han recibido en otros países? ¿has podido viajar? yo sé que obviamente estamos en pandemia y todo eso pero antes anteriormente ¿has tenido experiencia de esos viajes? claro viajamos todos los fines de semana viajábamos creo que el año 2018 o el 2019 bueno sí el 2019 porque ahí fue el último año de viajes he tenido tres domingos libres nada más todo el año viajaba muchísimo yo sentí un desgaste físico por eso a mí el primer año de la pandemia me vino muy bien a la salud aunque también me engordé porque uno estando en casa come pero ahora digamos que estamos balanceados ya hemos bajado un poquito dejamos de viajar un poquito ya estamos como normalizados después de un año y medio pero lo disfruto mucho a la gente le encanta a mí me encanta viajar y bueno ir a cada cultura conocer cada cultura las comidas la gente es algo que se disfruta mucho ¿y vas a seguir en la música? Sí, bueno en la música con Montreal Banda estamos un poco inactivos por la tanta actividad de los hermanos estamos con la banda y como solista también he sacado dos, tres para inventar ahí algo a ver qué pasaba pero sí la música siempre está ahí nunca la vamos a enterrar yo creo que cuando Dios te da talentos y los menospreciás comienzan a irse otros talentos que estaban ahí entonces yo creo que la música tiene que estar siempre porque es algo que Dios nos dio y tenemos que explotarlo seguir en actividad con eso Bueno, quiero darte una oportunidad aquí en el programa para ver si puedes hacer algo tuyo Juan así que pues ahí está el momento A ver como un stand-up Sí algo tuyo algo que nazca de tu corazón Te puedo invitar si querés te puedo invitar a vos Yo pensaba que lo ibas a hacer tú solo A ver vamos a hacer no sé qué puedo hacer al Ujer bueno acá mi nombre es Isidro soy Ujer estoy muy feliz de poder estar con ustedes bueno yo soy un hombre de servicio estoy en la iglesia estoy viendo que en ese estudio hay mucha limpieza pero le voy a pedir hermana en el piso hay suciedad así que le pido que traigan la escoba y limpien ahí en el piso porque usted se ve muy linda con ese vestido de naranja y con ese logo atrás pero si usted abre el paneo de la cámara va a haber algunas manchas en la pared por favor les pido a los hermanos que mantengan limpio el templo el templo no es para llevar café el templo no es para pegar chicle bajo la silla les pido por favor vamos a ser hermanos de orden se los dice el Ujer y los baños hermanas no se me maquillen en los baños que me los tapan los baños me los manchan ese es el el colaborador de la iglesia que barre que lleva todo el orden de la iglesia ¿cuántos conocen un Ujer así o no? sí claro que sí yo creo que en todas las iglesias hay algunos muy parecidos wow Juan gracias por este tiempo yo quisiera que compartieras con la audiencia aunque casi todos te conocemos pero tus redes sociales las que has escogido para poder transmitir estos mensajes humorísticos y todo lo que está en tu corazón muy talentoso gracias bueno estamos ahora en Instagram YouTube Facebook y ahora TikTok como Juan de Montreal en TikTok estoy Juan de Montreal oficial porque hay varias han abierto como unas 30 cuentas con Juan de Montreal entonces pusimos Juan de Montreal oficial pero pueden ubicarme por ahí en cada red hago algo diferente así que va a haber mucha diversidad muchísimas gracias Juan muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado y que siguen conectándose a este programa Juan este programa también saldrá el próximo lunes a las 8 de la noche así que ahí los vemos a todos que tengan un día maravilloso gracias Juan si tienes alguna cosita algo que quieras despedir pues este es tu casa bueno a toda la gente que estuvo viendo el vivo y lo va a ver después pregrabado muchas bendiciones sigan adelante no se rindan siempre puesto los ojos en Jesús y si alguien te critica o te tira a tierra vos solamente sacudite la tierra y seguí adelante no le hagas caso a lo que quiere destruirte sino a lo que quiere construirte wow tremendo consejo yo lo tomo por obra así que todos ustedes un lindo día gracias síguenos en nuestras redes sociales ahí tendremos mucho más de Juan de Montreal en Facebook tenemos Instagram tenemos YouTube y tenemos también nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes bye bye y y y Gracias por ver el video.